Alvarito A Cristal estoy siendo La, la vida Es un viaje de ida Miro a la muerte y busco una uita Perdido en la penita A veces me pregunto Para que voy a vivir Si en algún momento de mi vida Voy a morir En algún momento, en algún punto Miro un mundo Lleno de maldad que en cada segundo Se va cayendo a lo profundo Al final del trayecto No vamos al intramundo Lo dijo el diablo Ser humano es un ser repugnante Yo te hablo Y te lo digo bien crudo Bien picante y al instante La venganza que alimenta el ego Y destruye El apego La gente que en este juego está ciego Y para Dios esto es un juego Morimos en el infierno Pinteamos un grupo picado en un juego eterno Donde la única forma de salir es la que encarnación Tengo un plazo para vivir acá Tengo un plazo Un plazo para vivir acá Un plazo para vivir acá Y para vivir acá Solo hay egoísmo Ni una puta gota de heroísmo Políticos llenos de dinero Mientras que me quiero Niños muriendo de hambre El ser humano El ser humano es un ser que busca la venganza Hermano Vos le das la mano Y te clavan Una lanza Ando por la calle Sin dar detalle De quien yo soy Porque no se quien soy Hoy acá estoy Lo único que mañana me voy Pumba Tensión Tensión Pumba Pumba Tensión Pumba Tensión Gracias por ver el video.